A los duendes les encanta la fruta, especialmente las manzanas. El problema surge cuando la manzana está en lo más alto de un manzano y los duendes protagonistas de esta historia son diminutos, muy, muy diminutos. ¡Cómeme, cómeme! susurra una y otra vez la jugosa manzana. Martín y su hermana pequeña, Tania, la miran. ¡Vamos a cogerla! propone Tania. Tú no puedes porque eres pequeña. La manzana es mía porque soy mayor, responde Martín. Y así comienza la típica discusión infinita entre duendes peleones. ¿Quién conseguirá alcanzar la manzana? ¿De qué forma diferente lo intentará cada uno de ellos? Martín decide esperar sentado a que la manzana se caiga del árbol. Tania, ojo a vizor, decide buscar ayuda y colaboración. Y por allí desfilan unos peculiares animales. Un elefante verde de patas negras, una jirafa de manchas nerviosas, un gato de orejas de fuego, un petigfusia de suelo y su polluelo. Todos ellos van cargando con ramas y palos. ¿Qué harán con ellos? Descúbrelo en las páginas de este libro que te dejará un dulce sabor en la boca y en el corazón.